Nicole Newman. Sí, señor. Es polémico el tema. Te voy a decir porque estuve en una entrevista con Alejandro Fantino y habló, ¿se acuerdan de aquella tapa de Nicole Newman que era apenas una niñita de 12 años? ¿Cómo era que decían? La Lolita. La Lolita. La Lolita de Pancho Dotto. 12 años, claro. Era la época de esas modelos de Pancho Dotto que eran como reinas, ¿no? Pancho Dotto que es por tiro, ¿no? Sí, se fue un poco... Bueno, pero claro, 12 años. Y mirás ahora, mirá, ahí está la foto. La cara de nena. Mirá lo que es eso. Lo pilato. Era una bebé, chiquilines. Y bueno, habló Nicole entonces con Alejandro Fantino de esta tapa. Lu, 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 espera un minuto, un minuto. ¿Ustedes se imaginan... Sexy a los 12. ¿Ustedes se imaginan hoy esa foto y ese titular? No, no. No, no, no. No sería viable. No, no, van todos presos. Y después de lo de... Cualquiera es eso. No la había visto. Sí, claro. Pero trabajaba un montón. Sí, claro, ya trabajaba. Ya era famosa. Ahí ya era famosa. Se hizo famosa ahí. Pero sexy a los 12. Sí, pero ¿cómo te pensás que trabajaban? Un collar de perlas tiene. Mamá. Mostrando bikinis y mostrando cosas. No, pero... También su cosi, ¿no? Sí, claro. Y sí, era una de las reclutadas, en el mejor sentido de la palabra, por Pancho Dotto. O sea, que era justamente para modelar y para mostrar cosas en función a su... Mostrá la tapa, mostrá la tapa. A sus dotes bellísticos. Sacame el gráfico. Sexy a los 12. Imagínense hoy esta tapa. No es viable hoy. No es viable. Ahí está, coronando con eso. Ese es un clásico, ¿no? ¿Qué dice? Son 12, pero parecen de 18. Listo. Horrible. Pero ¿cómo que era menor de edad? Si parecía mayor. Es abajo, ¿eh? Es avalar eso, ¿no? Me dijo que tenía 18. Perfecto. Horrible. Me pareció maravilloso hablar de este tema. ¿Querés escuchar lo que dijo Nicole? Vamos a ver lo que dijo Nicole. Te lo han preguntado, pero te lo pregunto a vos. Sí. ¿Estaba bien? Yo creo que sí, porque primero la sociedad lo aceptó, me contrataban y después que realmente yo quería trabajar. O sea, yo no lo vivía ni como un trabajo, pero yo lo quería hacer, digamos. A mí me divertía. Mi mamá, de hecho, me quiso frenar. ¿Tu vieja te quiso frenar? Sí. Cuando yo empecé que quería ser modelo, que quería ser modelo, mi mamá me decía no, 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 esperemos un año, esperemos, porque no era normal. Entonces, y yo, viste, como buena escorpiana, cabezadura, en un momento le hinché tanto que me dijo, bueno, está bien, vamos a ver, pensando que me iban a decir, volvén tres años. Ah, tu vieja no quería, en algún momento la dudó, la dudó. Sí. Y nada, y Dotto me recibió y dijo, bueno, ¿qué vas a hacer unas fotitos con este fotógrafo? La fotito era esa. Ahora, ¿cómo era esta época de los 90? Había un poder, incluso, de las modelos. ¿Tenían poder ustedes? Sí, éramos. Y vos eras muy chiquitas, pero... Éramos como medio una elite. Era una elite. Era difícil. Era una elite, total. Llegar a ser modelo, éramos pocas. Entonces, sí, éramos como estrellas de rock. ¿Cómo vivías esa época? La época de Pancho Dotto, en esa época. Sí. ¿Qué Pancho era todo una... Era un dios. Era un dios, ¿no? Sí, 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 era un dios con sus diosas. Pero yo ya ni me acuerdo, pero había muchas chicas, alguna terminó teniendo alguna... Vos no estuviste de novia con Pancho, nada, ¿no? No. No, te pregunto porque no recuerdo. Yo tenía 12 años, ¿sabes? No, pero más a los 10. Yo no viví tanto como la movida Dotto, porque yo al ser mucho más chiquita, obviamente, yo no iba a las fiestas de noche, a los boliches, como me manejaba con mi mamá. O sea, mi mamá me acompañaba a los programas de tele, al trabajo que tenía que hacer, y de ahí volvía a mi casa con mi mamá, mi hermana. Se dan cuenta que iba a la escuela, ¿no? Al pelotero la llevaba. Sí, además, tremendo. Y mientras mirábamos a hablar a Nicole, Insúa trajo a... Me preguntaba, ¿no? ¿Qué diferencia tiene con Natalia Obreiro? Están ahí dos, tres años. Tres años. Natalia 43, Nicole 40. Nicole 40, justamente porque nos acordábamos del famoso comercial que impulsó a Natalia Obreiro, al estrellato, el famoso comercial de una marca de productos de higiene femenina. Donde tenía, creo que también... Doce años, lo tengo acá. La misma edad, o sea, Nicole a los doce hacía esta etapa y Natalia a los doce hacía ese comercial. Perdón, y tengo entendido que Natalia, hace muy poquito, en una nota, dijo que... No quiero errarle, pero habló de que no lo haría. No, lo pasamos acá, Luis. Es avergüenza, no me acuerdo. Natalia lo reconoció acá, lo tengo yo acá. Dice, Natalia reconoció a Tele Show, le diría que no lo haga. O sea, si fuese ella, la niña de doce años, le diría que no lo haga porque creo que hoy ese tipo de publicidad no colabora con las mujeres. Yo tenía doce años y estuve una semana sin ir al liceo porque cuando yo hice la publicidad no sabía que me estaban haciendo un primer plano de la cola. ¿Se acuerdan? Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? Estás a punto de ver que no es lo mismo usar una toalla que uno de... ¿Estamos hablando de cuántos años atrás, este comercial? Cuarenta y tres menos doce. No, treinta años atrás. Treinta, por eso. Treinta. Tranquila. Vas con Ove. Tremendo. Otra niña, ¿no? Sí, a ver, además este aviso tiene otras cosas, ¿no? O sea, es como que seguro si vas caminando te van a mirar la cola, los varones, es como pila de cosas. Sí, esa pasarela que quién no la pasó, ¿no? Que te generaba más incomodidad que cualquier otra cosa, ¿no? Cuando te había... Todos se han vuelto, tipo, se le tiran arriba de la cola. ¿Estamos de acuerdo que con esta tapa de Nicole Leumann y con este comercial de Natalia? Hoy no funcionaría ni la tapa, me parece, ni... Algo interesante que dijo Nicole Leumann en la nota. Le preguntaron, ¿te parece que estuvo bien? Sí, dice ella. ¿Por qué? Porque la sociedad lo aceptó en su momento. No, y aparte, perdón, Insio, primero... Es una buena respuesta, sí. La sociedad lo aceptó en su momento... No solo lo aceptó, sino que además lo estimuló, lo consumió. Por supuesto. Cuando decimos la sociedad, decimos en general, ¿no? Sí. Hombres, mujeres, digo, acá no es un tema de género. La misma sociedad que hoy no la aceptaría. Claro, la misma gente que hoy se escandalizaría y haría una quema pública de las revistas, ¿no? Exacto. Y hay algo también interesante y es que dice eso y dice que ella también lo quería. Claro, claro. Que es el deseo de ella, chiquita, de 12 años y todo, pero que era un deseo de ella, que eso también es, no sé, que es ahí donde... Igual ahí discrepo, Dani, porque, o sea, ella era una niña. Ya sé que era una niña, pero... Obvio que querés salir en una revista, pero no entendés la connotación que tiene decir sexy a los 12 cuando sos una niña. Por supuesto, pero mirá que hay padres que obligan a sus hijos a hacer publicidades. Sí, sí, sí. Y que los nenes no quieren... Hay padres que obligan a sus hijos a hacer muchas cosas. Por supuesto, pero que no era el caso de este. Que no era el caso de ella. Que ella lo quería hacer también. Señores, tremendo tema este, ¿eh? Sí, sí, sí.